Con un llamado a los alcaldes para que regulen y controlen la fabricación y uso de la pólvora, la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar lanzó en la ciudad de Medellín la campaña nacional para evitar que niñas, niños y adolescentes resulten lesionados con pólvora durante las festividades de fin de año. Entre el 2013 y el 2016, el promedio anual de niños quemados fue de 400 casos anuales y entre el 2017 y el 2018, esa cifra fue de 300 casos anuales. Lo que queremos entre el 2019 y el 2020 es que esa cifra logre bajar a los 200 casos anuales. El reto como sociedad es seguir bajando las cifras de menores de edad lesionados con pólvora, mientras entre 2013 y 2016, los registros en las festividades de fin de año rondaban los 400 casos para 2017 y 2018, los datos estuvieron por debajo de los 300 casos. Bueno, serían tres mensajes principales. Que se queden en la casa, procurar que los padres dejen a sus hijos en su casa bajo cuidado de un adulto responsable. Segundo, para quienes manipulan la pólvora, no mezclar alcohol con pólvora y tomar todas las precauciones para no poner a los niños en riesgo. Y en tercer lugar, los niños bajo ninguna circunstancia deben manipular pólvora. Y en general, es hora de cambiar todas las tradiciones que involucren pólvora.